¿Hay un monstruo en el lago? Hola, mi nombre es Daniel Vanegas, estudié 5 años y medio de cine y televisión, 4 años de teología y ahora hago videos en YouTube. En esta serie estoy hablando de misterios, de casos curiosos, un poco de ciencia a la luz de la Biblia. Así que suscríbete ya mismo para que no te pierdas ninguno de los videos que subo todos los viernes. Si no has visto mi video sobre los dinosaurios, tienes que ir a verlo, ¿ok? Y sígueme en todas mis redes para que estemos súper conectados. Y ahora sí, arranquemos. El 24 de marzo de 1962, en el estado de Pensacola, 5 amigos fueron a bucear. Estando en una balsa de rescate en la que iban navegando, fueron sorprendidos por una tormenta. En medio de la tormenta, se levanta delante de ellos la cabeza de un dragón que se levanta 3 metros sobre el nivel del agua. Con un gemido agudo, les hizo saber que no estaba contento con ellos ahí. El hombre que relata la historia es Edward Brian McCleary. Y dice que escuchó los gritos de sus amigos y pudo ver el rostro de ese dragón. Un monstruo con unos ojos verdes, ovalados y grandes. Y con un cuello muy largo. Este hombre, que en ese momento tenía 16 años, le cuenta a las noticias lo siguiente. Ese monstruo se comió a mis 4 amigos. De los 5 muchachos, solo volvió él con vida, porque los demás se los tragó. ¡Wow! En California, en 1989, un periódico se titulaba Reflexionando la posibilidad de que criaturas prehistóricas sobrevivieran en el Pacífico. La criatura fue encontrada en la playa. El cuello medía 6 metros. Unos científicos, cuando vieron la noticia, dijeron que se trataba de una ballena. Y a ver, ¿dónde tiene el cuello la ballena? Pero uno de los científicos que pudo analizar el cuerpo fue E. L. Wallace, presidente de la Sociedad de Historia Natural. Y dijo que se trataba de una especie de plesiosaurus. Otro testigo anotó que tenía unas aletas cortas y que posiblemente nadaba con la cabeza en lo alto sobre el agua. Luego salieron otros científicos y dijeron que obviamente no podía tratarse de un plesiosaurus porque se había extinguido hace más de 70 millones de años. ¡Ah, obvio! Hay un gran lago entre Nueva York y Vermont que se llama el Lago Champlain. Y muchas personas dicen haber visto al monstruo del Lago Champlain. Sandy Mansey, la mujer que ha tomado la mejor foto, que fue valorada como la mejor evidencia de un monstruo del lago en el mundo, cuando se le preguntó, ¿Tú crees que viste un dinosaurio? Respondió, ¡Oh no! ¡Yo sé que vi un dinosaurio! Ella, su esposo y sus hijos estuvieron viéndolo por más de 10 minutos hasta que se escondió de su vista. Ella lo describe como un plesiosaurus. En ese mismo lago, 58 pasajeros a bordo de él, Ethan Allen, reportaron ver una criatura de unos 10 metros durante 5 minutos. Aseguraron que obviamente no se trataba de un pez. Y es que en Isaías 27.1 dice, En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Hay dragones en los lagos y en los mares. En Argentina, por siglos ha sido de interés el lago Nahuel Huapi. Este lago tiene una superficie de más de 500 kilómetros. Cuando en 1621 llegan los españoles a ese lugar, los habitantes les cuentan que había un gran monstruo al fondo del lago. El monstruo salía en las noches y dejaba unas huellas como de pato y se alimentaba de vacas, comiendo vacas. Y ahí en la Patagonia, como el lago se llamaba Nahuel, le pusieron al monstruo Nahuelito. En 1910, George Garrett iba atravesando el lago en su barco. Cuando ve cerca de la orilla un monstruo, tenía 7 metros de largo, y su cuello sobresalía 2 metros por encima del agua. En 1922, un buscador de oro norteamericano llamado Martin Sheffield vio grandes huellas en el lago y luego vio un gran monstruo nadando en el centro del lago. De hecho, en ese río, el Nahuel Guapi, se quería hacer una expedición para cazar el animal. Iban a poner bombas en diferentes lugares del lago para que saliera el animal, pero obviamente no dejaron que pusieran bombas en todos lados. Y es que muchas personas han visto al Nahuelito y han tomado varias fotos a lo largo del tiempo. Carlos Padilla, en 2009, envió una foto al diario El Cordillerano, mostrando que había captado al Nahuelito en un lago cercano. Esco que había visto un animal nadando de una forma muy rara. Al inicio pensó que era un pez, pero después el animal asoma la cabeza y este hombre se dio cuenta de que era un reptil, un dragón. Y es que en Argentina, en esa región, se han encontrado varios huesos de plesiosaurios, también de otros dinosaurios parecidos. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice en Génesis 1, Como diciendo, esto es básico, que los grandes monstruos marinos fueron creados en el día quinto, hace seis mil años. Si por un momento soltamos el paradigma de la evolución y sus millones y millones de años, y miramos desde una perspectiva bíblica, es bastante coherente que en un lugar donde se han encontrado fósiles de plesiosauros, aún haya plesiosauros vivos. A pesar de que muchos han sido cazados a lo largo de la historia, como vimos en mi video sobre los dragones, que te invito a verlo. Y es que hay personas viendo estos monstruos. ¿Son todos unos locos? ¿Están todos mal? En Francia, en Normandía, una criatura de unos 7 metros fue observada en la playa de Kerkeville. Dos profesores del Museo de Historia Natural de París dijeron, Definitivamente no es una ballena, no es un manatí. Posiblemente estamos ante la presencia de una especie desconocida. ¡Guau! En Brasil, en la costa de Brasil, dos científicos que iban en un barco vieron un animal con un cuello de 2 metros de largo y una cabeza muy pequeña. Eran dos naturalistas británicos con mucha experiencia. Michael J. Nichol y EGB M.A. De Waldo dijeron que ese animal era completamente desconocido para la ciencia. Cerca de la costa de Nueva Zelanda, un barco de pesca japonés atrapó a un animal con un peso de 4.000 libras a una profundidad de 270 metros en 1977. Estaba muerto, pudriéndose y olía terrible. Así que después de examinarlo y tomarle varias fotos, lo volvieron a botar al mar. Pero un biólogo marino que iba con ellos en el barco hizo un dibujo de la estructura ósea del animal. Esto fue tan importante que luego se hizo una estampa de correo con los huesos del animal. Algunos científicos salieron a decir que se trataba de un tiburón peregrino. Pero los científicos que lo tuvieron en sus manos dijeron que se trataba de un plesiosaurus. Además, los pescadores dijeron que ellos sabían muy bien que era un tiburón peregrino y que eso era completamente diferente. Yo no sé. ¿Qué dicen ustedes? Escríbanlo ahí en los comentarios. ¿Era un plesiosaurus o era un tiburón peregrino? En un lago de Rusia, unos científicos aseguraron ver un animal que se veía como un dinosaurio. Fue arrastrado muerto a una costa después de una tormenta que hubo en el Ártico en 1994. Medía casi 12 metros de largo. ¡Wow! En Canadá hay más de 2 millones de lagos y en muchos de ellos se han reportado avistamientos de criaturas similares. Monstruos del lago. El más famoso es Ogopogo. Los indios alertaron a los colonos blancos y les dijeron tengan cuidado con los Ogopogo. Tumbarán sus canoas y los matarán. Miles de personas afirman haberlo visto en un lago de 128 kilómetros en la Colombia Británica y concuerdan que era entre 6 y 9 metros de largo. De hecho, fue incluso captado por un sonar. También se ha visto uno al que llaman Cadborosaurus. Científicos que lo han visto dicen que se trata de una nueva especie y que tiene cuatro aletas en forma de diamante, una cola y un cuello muy largo y una cabeza como de caballo. En Parker's Cove, Canadá, vieron una cosa que trajo el agua. Los científicos que vieron las fotos dijeron que se trataba de un tiburón peregrino, pero todo el mundo se llevó un pedazo de la piel para su casa. Incluso un museo se llevó un pedazo para analizarlo, pero tenía pelos y piel. Y los tiburones peregrinos no tienen nada de eso. Al día de hoy, aunque se tienen las muestras del animal, no se sabe qué es. Entre Estados Unidos y Canadá hay un lago que se llama el lago Erie y miles de personas afirman haber visto al monstruo del lago Erie. Un taxidermista del lago Erie, un taxidermista es el que se dedica a disecar animales para colgarlos y para venderlos, contó que caminando por la bahía encontró un bebé muerto de esa criatura. Medía un metro de largo, tenía cuatro aletas, una cabeza pequeña, un cuello largo. El tipo se lo llevó para su casa, lo disecó y lo montó. Luego se le vendió a un man que se llama Carl Bauk y actualmente está en un museo de Texas. Nunca ha sido identificado. Oye, si te va gustando hasta ahora el video, si sientes que estás aprendiendo algo interesante, algo curioso, si tienes ganas de ir a meterte a uno de estos lagos, ¿por qué no me das un like? Que es muy importante para mí y para el canal. Escribe en los comentarios lo que te va gustando, lo que no te va gustando. No sé, cómprame un Ferrari, alguna cosa. Y prepárate porque lo que viene está muy bueno. En Escocia, el lago más famoso se llama el Lago Ness. Tiene 38 kilómetros de largo, 1.6 de ancho y en algunos lugares llega a una profundidad de 270 metros. Es un gran lago. En el año 565 después de Cristo, San Columba, un misionero cristiano, pionero en llevar el Evangelio a Escocia, que además construyó varias iglesias, compuso varios himnos de alabanza y escribió varios libros. Un día estaba cerca del Lago Ness y vio que estaban enterrando a una persona que le había mordido un monstruo, un dragón. Resulta que luego el dragón fue a morder a atacar a uno de sus discípulos. Entonces Columba invocó el nombre de Jesús y le dijo al monstruo que retrocediera. Wow, esto suena como a leyenda o algo de milagros. Y es que la Biblia dice hollareis serpientes y escorpiones. La palabra dragón viene del latín dracos que significa serpiente. Y algo que por lo menos para mí es una gran prueba de que esto ocurrió es que gracias a esta hazaña muchas personas se convirtieron a Cristo y recibieron el evangelio de Jesús. Y Columba es reconocido como una de las máximas figuras de la iglesia celta. O sea, de los celtas que se convirtieron a Cristo. Fue considerado un santo para la iglesia católica, para la iglesia ortodoxa y para la iglesia luterana. Así que ya sabes qué hacer si te encuentras con un dragón en un lago. ¡Ora! Este fue el primer avistamiento del monstruo del lago Ness de Nessie y fue en el 565 después de Cristo. Hace mil cuatrocientos y pico de años. Muchos años después, en 1868, en el periódico Inverness Courier se habla de los rumores de la existencia de un gran pez o de un gran monstruo que hay en lo profundo del lago Ness. En 1932, el periódico Northern Chronicle tituló una noticia una extraña experiencia en el lago Ness y contaba que dos pescadores vieron un monstruo que causó un gran remolino en el lago. En 1933, una pareja aseguró ver un enorme monstruo, un gran animal rodando y hundiéndose en el lago Ness. Desde ese momento se le llamó el monstruo del lago Ness. Aunque antes de 1933 muchos locales ya lo habían visto, especialmente marineros, pues eran tenidos por borrachos, ya sabes. Pero en 1933 pusieron una carretera que daba hacia el lago Ness. En ese año 52 avistamientos se dieron por separado, ya fuera por grupos o por personas que iban solas por ese lugar y todos afirmaban haber visto al monstruo. Y a la fecha son más de 11.000 avistamientos que ha tenido Nessie. Ok, puede que haya uno que otro que son fake, que son falsos, pero por eso no podemos desacreditar a los más de 11.000 avistamientos o vamos a decir que todos son unos loquitos que no sabían lo que vieron, que fue un tronco. Nada. Sir Peter Scott, un hombre que hace parte del parlamento y que es un experto en los temas del lago Ness, especialmente de Nessie, dice Yo creo en el monstruo del lago Ness. Un autor escribió en la revista Strange Animals en la página 14, otros insisten que Nessie debe ser un plesiosaurus. Hay una cosa equivocada con esta teoría y es que los plesiosaurus se extinguieron hace 70 millones de años. Oh, tiremos la evidencia, tiremos los relatos, las experiencias que han vivido más de 11.000 personas para hacer coincidir con la teoría de los millones y millones de años de la evolución. Si más de 11.000 personas aseguran haber visto algo, a lo mejor fue porque vieron algo. Arthur Grant era un estudiante veterano que iba con su motocicleta cerca del lago Ness cuando de repente ve a Nessie fuera del lago y tuvo una vista completa de todo el cuerpo. Esto fue lo que dijo Casi lo atropello con mi motocicleta. Tenía un cuello largo y en total mediría unos 6 metros, unos grandes ojos ovalados en una cabeza pequeña, una cola de 2 metros y... Sabiendo algo de historia natural puedo decir que jamás en mi vida había visto algo similar. Parecía un híbrido. Salté de mi moto y corrí tras el animal que se metió al lago a gran velocidad haciendo un gran estruendo. Después hice un sketch, un dibujo de lo que vio. Era esto. Alexander Campbell fue el guardabosques del lago Ness durante 47 años. Dice haber visto a Nessie al monstruo del lago Ness por lo menos 18 veces. Una vez estuvo a un metro de él. Iba manejando en su barco cuando Nessie mete la cabeza dentro del barco. Lo voltea a mirar, se voltean a mirar y se pegan un susto y sale a correr el dragón y sale él en ese barco a toda velocidad muerto del susto. ¡Wow! ¿Se imaginan? Aunque ha habido varias expediciones para cazarlo en unas grandes jaulas, no lo han podido encontrar. Pero es que el lago Ness es tan grande que se podría ahogar toda la humanidad en él. Porque toda la humanidad cabe en el lago Ness. El mundo no está sobrepoblado, pero de eso voy a hacer otra serie de videos. Es un lago grande. También hay varias cuevas debajo del lago, en las montañas. Posiblemente pueda desplazarse por ríos subterráneos a otros lagos. ¿Ustedes sabían que en la mayor parte del mundo hay agua subterránea, ríos subterráneos y que el agua no se está acabando en el mundo? Y de eso voy a hacer otro video más adelante. Téngame paciencia, téngame paciencia a la vida. Incluso en esas cuevas puede haber cámaras de aire. Realmente no sabemos mucho porque es bien profundo y es muy grande. La familia Spicer reportó haber visto a Ness llevándose una oveja en su boca. Algo que me parece importante resaltar es que la mayoría de las personas reportan haber visto lo mismo. Un animal con cuatro aletas pequeñas en forma de diamante con un cuello muy largo con una cabeza pequeña con unos ojos muy grandes con una cola muy larga con una forma de plesiosauro. Algunos reportan que lo que vieron tenía como dos orejas o dos cachos o dos puntas y es que puede que no sea uno solo sino que tenga su novia su esposa incluso que tenga sus hijitos o sus hermanos que haya toda una colonia de monstruos del lago Ness. ¿Se imagina? Tremendo. La Academia de Ciencias Aplicadas tomó una foto debajo del agua en 1972. Estas cámaras eran activadas por sonar y aseguraron que el animal nadaba muy rápido y que tenía unas aletas en forma de diamante. Pero definitivamente la fotografía más famosa que le contó al mundo entero que Ness existía se publicó en 1933 cuando la última persona involucrada con la foto murió se esperaron a que muriera y dijeron que en sus últimos días había declarado que la fotografía era falsa. Obviamente no podemos ir a preguntarle ¿puede ser falsa? Puede que no. Pero hay otros siete lagos cercanos en Escocia donde han reportado ver monstruos similares. O sea hay dragones en los lagos y en los mares hasta el día de hoy pero también hay personas que afirman haber visto pterodáctilos con vida. ¿Con gamato? Pues no te pierdas mi próximo video hablaremos de pterodáctilos que siguen con vida. Mientras tanto puedes ir a ver mis otros videos de los dragones de los dinosaurios y la biblia los nefilim los gigantes los ovnis y mis videos más viejos o puedes ir a darte un bañito en el lago Ness pero si te gustó este video dale like suscríbete activa la campanita y compártelo a todo el mundo y no es más por hoy así que que Dios te bendiga ¡Woohoo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!